¿Qué fue Señor lo que ayer sucedió? Muy feliz sábado, en este día recordamos la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán, una de las primeras basílicas que se dedicó al Señor, del Divino Redentor, así se llama, y lugar donde el Papa preside a la Iglesia en Roma, en su cátedra, y desde allí nos da la enseñanza también a toda la Iglesia, a la Iglesia Universal en distintas materias, lo que se llama una enseñanza ex cátedra, es decir, desde este lugar donde Él, como Pastor Universal, quiere instruirnos e invitarnos a vivir en la fe, en la moral, en las buenas costumbres. El Evangelio de este día está tomado en San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos recordaron lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿Qué señal nos da y con qué autoridad haces esto? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Le replicaron los judíos, 46 años ha llevado a construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había pronunciado. Palabra del Señor. Ciertamente, recordar la dedicación de una basílica, en este caso de un templo, es recordar un punto neurálgico que nos habla de esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Así como el templo de Jerusalén constituía el corazón de la vía religiosa de aquel pueblo donde acudían los judíos en peregrinación, donde iban ahí a elevar sus oraciones, ofrecían los sacrificios, los templos cristianos nos recuerdan la presencia de Dios en medio de su pueblo. No en vano decimos, cada vez que contemplamos una iglesia, una catedral, una basílica, un santuario, decimos que es la casa de Dios. Es el lugar donde entramos con reverencia y donde nosotros, invitados por Él, somos parte de esta casa en la cual podemos elevar nuestras plegarias, nuestra acción de gracias, nuestra súplica. La casa de Dios en medio de este mundo. Los templos nos recuerdan esto. Ciertamente edificios hermosos, pero el más hermoso y el más sencillo cumplen la misma tarea. Ser un espacio sagrado en el cual yo pueda entrar en esta presencia. Y por eso, en el templo, nosotros tenemos que cuidar, cuidar el modo, entrar, persinarnos, el modo de vestir, el modo de actuar, cómo nos vamos nosotros recordando lo sacro que es. Hoy día, en este mundo, donde parece ser que se pierden todos los límites, donde la gente entra a los templos como que fuera a la plaza, cómo volver a recordar esto. es un espacio para la oración, para el silencio, para el encuentro con Dios, donde puedo volcar el corazón, donde está la presencia sacramental de Jesús, muchas veces en ello, en el sagrario, donde también tengo que tener ese cuidado y ese amor al Señor. Si es su casa, tengo que saludarlo, por eso me persino, hago una genuflexión. Si es la casa de Dios, también no como dentro del lugar, sino que me reservo para hacerlo fuera. Si entro en la casa de Dios, entro también en una reverencia, pero al mismo tiempo con una actitud en la cual reconozco que el Señor quiere encontrarse conmigo. Y por eso, esto del templo externo habla también del cuidado que tengo en mi interior. Y también yo soy templo vivo de Dios. ¿Y cómo cuido mi corazón para que esté en esta sintonía, en esta sintonía de amor con este Dios que me creó, que me llama también a estar con Él? Que yo también he sido constituido por el bautismo en un lugar vivo donde el Señor habita en mí por la fuerza de su espíritu. Y cómo el Señor también me invita a que yo cuide, cuide aquello que voy llenando mi corazón. En este mes de María, especialmente pidámosle a la Virgen que nos ayude a aprender de estas virtudes que ella tiene y sobre todo, que cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos este templo que somos nosotros y cada vez que entremos en un santuario, en algún lugar dedicado al Señor, lo hagamos con total amor y reverencia. Que tengan un feliz día. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Hace un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviré hasta morir. Solo ayer, Señor, estaba en Belén porque es muy feliz. un momento en el tiempo aquí. Gracias. Gracias. Gracias.